Saludos mi gente, bienvenidos nuevamente en otro contenido multiverso Si, se que muchos se estarán preguntando ahora y dirán Leyo pero tu video se ve diferente, si chicos Acabo de por fin utilizar lo que es el croma, no tengo fondo en la espalda Trate de borrar todo para que no hagan detallitos pero creo que me veo bastante bien Díganme en los comentarios antes de comenzar si les gusta o no les gusta Esta forma ahora de hacer noticias, si no volvemos a las de antes Chicos como pueden ver aquí arriba ahora tenemos a Morty Vamos a estar hablando de Morty, de la noticia que ha dado el desarrollador De cuáles son las cosas que van a estar nerfeando No, nerfeando no, perdóname, bufeando de Morty Ya ustedes saben que Morty está disponible y muchas personas se están quejando de este personaje Porque prácticamente tiene muchas habilidades Pero a la misma vez no tiene suficiente fuerza como para poder botar a un enemigo Y es bastante tedioso porque constantemente peleamos contra un enemigo Le llevamos un porcinto tan alto y no hay habilidad que puedan botar a nuestro enemigo Así que chicos en esta noticia del desarrollador les vamos a enseñar cuáles son los dos movimientos Que el desarrollador tiene en mente para bufear a este personaje Así que chicos te invito hasta el final del video como de costumbre Regálame ese like si te gusta el video y suscríbete Así que chicos vamos a comenzar la hora sin croma Vamos aquí chicos tenemos la noticia Como pueden ver aquí esta persona que se llama Buff Animado Le dice Buff para Morty hermano por favor Hace 41 minutos esta persona le dice al desarrollador que por favor buffen a Tony Buffen a Tony Que buffen a Morty Porque literalmente Morphe necesita algunos arreglos Chicos Morphe necesita algunos arreglos Porque no tiene habilidades como les expliqué Y les vamos a estar enseñando Entonces miren lo que le contesta el desarrollador a esta persona Le dice alguna escala de retroceso Que significa que van a hacer que las granadas sean un poco más rápidas En cuestión de que van a bufear todo lo que tenga relacionado con las granadas Cuando detonan o todas esas cosas O sea prácticamente las granadas es el movimiento que más fuerte en estos momentos tiene Morty Que es el que vamos a tener que utilizar Y las van a bufear chicos para que tengan un poco más de prioridad Y otra de las cosas que van a estar murfeando como pueden ver aquí Déjame salirme Es el martillo El martillo de Morty es lo que estoy pensando Y ustedes se dirán Le yo pero que tan bueno es Morty Pues miren vamos a enseñarle aquí chicos Aquí ahora mismo yo tengo para los que les interesan Yo juego en un Quanban esto En esto es lo que yo juego Y no se borre aquí Y entonces chicos vamos a enseñarle rápidamente Tenemos a Morty Entonces chicos ustedes saben que Morty Por más que tú lo utilices lo mejor Lo mejor lo mejor En Morty es bien difícil Porque prácticamente Los golpes de Morty no lanzan a tu oponente Por ejemplo vamos a hacerle una prueba aquí Vamos a ponerle daño de inicio A Chaggy en un 100 Para que ustedes vean que Morty Prácticamente mira Teniendo 100 de daño Yo puedo hacer este ataque lo más cargado Y no lo bota Martillo hacia abajo no lo bota El puñetazo Prácticamente Morty no tiene casi nada Ni siquiera el martillo Este personaje no tiene la fuerza suficiente Para botar a un oponente Y para botar a un oponente Ustedes tienen que darle muchísimo golpe Y ahí lo bota Pero eso es en combo Entonces chicos Ellos están buscando Porque ellos dicen que lo más importante que tiene Morty Son las granadas Las granadas son en el ataque más fuerte Incluso ustedes pueden darse cuenta Que tampoco son tan fuertes Porque yo te puedo utilizar 3 granadas en estos momentos Miren Y entonces le puedo dar un disparo Y entonces ahí El problema es que yo tengo que disparar Para que las granadas exploten Y puedan botar a nuestro oponente Miren Entonces y como quieran no lo bota Ellos están buscando buffear este ataque Para que entonces cuando la explosión explote Entonces no tengan que esperar Miren No tengan que esperar A que el personaje explote la bomba Para que cuando llegue 3, 2, 1 Como quieran no vas a botar al personaje Tendrían que entonces hacerle este movimiento Y luego otro más Porque es bien difícil Eso es una de las cosas que van a estar arreglando Otra de las cosas que van a arreglar en estos momentos son Es el martillo Porque si ustedes se fijan Y si ustedes le ponen este perk El perk de soy un martillo Que pasa Que esto lo que hace es que Morty Gire varias veces Y golpea a la oponente Pero el problema es que el tercer golpe De Morty Es tan lento Que tu oponente siempre se puede escapar del martillo Entonces el desarrollador nos dice Que va a intentar hacer Que este martillo sea mucho más rápido Para que entonces pueda golpear al oponente Sería bueno Que en el tercer golpe Tú pudieras cancelarlo Pero lamentablemente no es así Así que esta habilidad Es insólita No se puede utilizar Porque te mantiene dando como vuelta Y entonces no hace nada Entonces le recomiendo Le recomiendo que no utilicen el tercer Para que entonces tu personaje sea un poco más rápido Y lance el oponente Pero como quiera el personaje Sigue estando un poquito En esa parte flojo Porque tendrían que hacer eso Y como quiera Es bien difícil Por eso que casi nadie Está utilizando a Morty Así que chicos Esa es la noticia Que ha dado el desarrollador Díganme en los comentarios Todo como les gustó Este video con esta noticia O que les parece Morty Y el bufeo Que va a tener este personaje Así que chicos Espero que les haya gustado Este video No olvides Regalármese like Compartir Y suscribirte Para más contenido De Multiversus Leyo se despide Hasta luego